¿Cómo sumar con fracciones mixtas? ¿Cómo sería? Pues buscar una fracción equivalente que aquí me diera 12, que sería multiplicar 6 por 2, y aquí sería 10. Y sumamos de manera directa porque el denominador es el mismo. Entonces mi resultado sería 12 doceavos. Y ya podríamos sumar este, como sabemos que 12 y 12 son un número entero, el S se convierte en un entero, entonces sumaríamos 7 más 1 es igual a 8. Mi resultado aquí sería, es igual a 8 enteros.